Música Saludos quien la adornó, quien en la cruz se mató Música Quien en la cruz se mató con ricas concias del mar Música Con ricas concias del mar, dime quien pudo en maldad Música Dime quien pudo en maldad, toda la pasión entera Música El marcillo y la escalera, los tres clavos y la tenaza Música 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 Música